Bueno, la prensa es importante en la escuela porque es otro tipo de texto. Son textos informativos que de una u otra manera le están dando al alumno información sobre la actualidad. Entonces es la oportunidad de que el alumno se enfrente a lo que socialmente está pasando y a lo que está pasando en su vida cotidiana. También porque desde los más chiquitos se puede trabajar desde muchas maneras, desde el recortado, desde el conocimiento de diferentes tipos de letras, por la imagen. Entonces yo creo que permite como un camino muy amplio de trabajo dentro del alumno. La crónica es importante porque es desde otro tipo de texto narrativo e informativo trabajar de una manera muy profunda el conocimiento de un hecho importante. Sea de una persona, de un hecho que está siendo como noticia en el momento. Entonces es un texto que es interesante porque incluye lo narrativo, que hace que tenga como un sabor distinto al texto informativo serio como tal. Entonces pienso que es importante porque es llevar al alumno a un conocimiento de los textos narrativos distintos y que se vean frente como a la investigación de un tema y poder poner la opinión y como la huella narrativa dentro de ese texto.